Hola a todos alfas y alfas y espero que seáis super bien en el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo y es hacer un rey a vosotros los detrás de la cara porque tú y yo los detrás de la cámara yo voy a hacerte rey nosotros dos tenemos un reto si mírame a los ojos a los ojos tú así te ríes conmigo perdona estoy grabando eh gracias me voy a jugar a otra parte vale por favor venga hasta luego voy a jugar con la pelotita gracias muchas gracias bueno seguimos con nuestro tema después de todo esto vale pues este vídeo se trata de poner con fondos y cosas y yo tengo que pues hacer rey entonces he elegido esta canción que es la de titanic y allá vamos estamos en el barco bueno se cortó la cámara vale lo siento de verdad pero vamos a seguir con las risas y todos los juegos estos que se pueden tener bueno bueno pues lo que os decía y vamos a empezar ya hemos hecho la parte a espero que se haga rey yo pues vamos a seguir con la segunda bueno en el ya verás tú me voy a tirar las luces no 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 fue esto esto no se juega esto aquí enganchado vale lo de va a hacer la gata bruisa que yo bueno pues vamos a seguir con el vídeo del Titanic que se había cortado titanic que se había cortado No, no, no No, 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 no Muy bien chicos Esto es lo segundo Que veo tantas cosas de hacer reír O sea, vamos No Ok Entonces Mi gata está ahí Le vamos a hacer un susto Mirad Os voy a enseñar una cosa muy graciosa Bueno Mirad Esta cajita que bonita que es Vale Entonces Esta cajita Bueno Pues la tengo aquí Voy a hacer una pausa Y os voy a explicar Os explico esto Esto es una cajita que entra como un gusano Y que te hace ¡pua! Pero no A veces lo que me ha pasado a mí muchas veces Es que se abre de golpe Entonces Pues que me he herido La primera vez que encontramos Que esto Lo encontré con la Alba ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que pasa ¿Vale? Sí 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 Me ha pasado eso Me ha pasado eso Sí Vale No hace gracia ¿Vale? Tú no sales más Porque tiene esto No sé si os fijado Y es muy fácil que se abra ¿Vale? O sea Muy fácil Muy fácil Y le das un golpe Y ya se abre Y no sé lo que he hecho Estaba aquí De los negros Esto va a ponerle la música De Tef, nar, chupua Vale CARE FANI Bueno chicos Hasta el vídeo de hoy Si les ha gustado, sin darle like Comenten Y suscribanse Y hasta la próxima Hola, amigos, alfas y alfas Espero que estéis súper bien en el video de hoy Voy a hacer un video Que es de hacer reyes Si os haréis reír Ponérmelo en los comentarios Aquí abajito Y si queréis otra sin la parte Haciendo reír Me lo diréis Pero para eso tenemos que llegar A 25 likes